La verdad que no, no lo estaba mirando, estaba tomando mate sola y una amiga me mandó un mensaje felicitándome. Entonces no sabía, no entendía nada. Y bueno, le puse, ¿por qué me felicitaba? Y me dice, le ganaste el bingo. Y bueno, y ahí no sabía qué hacer. Me puse a llorar, no podía hablar, estaba mi marido afuera y no le podía contar, lloraba de la emoción. Y no le podía contar, no me salían las palabras hasta que pude decirle, bueno. Qué alegría, qué noticia, qué noticia que la verdad que uno nunca espera, pero cuando llega realmente es muy, muy emocionante. Sí, la verdad que nunca me pasó, nunca me gané nada. O sea, sí, gané hace dos semanas, tres atrás, mil pesos del binguito este. Pero nunca me imaginé esto, la verdad que nunca me imaginé esto. Daniela, ¿comprás siempre el bingo? No, no, lo compro de vez en cuando, cuando se acumula el pozo. Siempre compro uno. Ayer lo mandé a última hora a mi hijo, tipo siete de la tarde más o menos, y me dice, te compro uno, mamá. No, le digo, compreme cuatro. No, nunca, nunca, jamás compro más de uno, porque soy de la idea de que es un solo cartón el que sale, ¿no? El ganador siempre, así que siempre compro uno. Y bueno, ya se me dio por comprar cuatro. Y en esos cuatro estaba el ganador. Y en esos cuatro estaba el ganador. ¿Lo compras siempre en el mismo lugar? ¿Tenés alguna metodología, digamos, que sigas todas las semanas? O en realidad, cuando se dé, vas a cualquier vendedor o tenés tu vendedor de bingo? No, no, la verdad que acá en el barrio tengo negocios, así que siempre se lo compro a acá a mi vecina, que tiene un negocio, Kioscomoni. Siempre se lo compro a ella. Pero esta vez, bueno, fui a la guardia porque como ya era tarde y eso, bueno, lo compré en la guardia. Daniela, qué gran noticia. Bueno, es un dinero que siempre ayuda, ¿no? Porque hay proyectos siempre que uno posterga por cuestiones económicas, alguna que otra cuota que tenga que pagar. Así que, bueno, calculo que lo van a disfrutar en familia o para justamente algunos gastos que uno viene postergando. Bueno, sí, seguramente sí, todavía no está destinado a qué, pero sí, seguramente siempre hay algo, siempre tenemos algo, así que somos cinco de familia, siempre la peleamos, somos laburantes con mi marido, así que, bueno, obviamente que sí que bien, re bien nos vino. Bueno, desde acá te felicitamos y seguramente habrá más bingos por comprar de aquí en adelante con esta buena nueva, seguramente seguirás apostando. Sí, seguro, seguro que sí, ahora más que nunca. Bueno, Daniela, muchísimas gracias por la entrevista, felicitaciones a vos y a toda tu familia por este gran premio. Bueno, muchísimas gracias y gracias a toda la gente que me saludó, a mis hermanas, a mis amigas. Bueno, la verdad que recibí un montón de cariño de parte de la gente. Bueno, la verdad que recibí un montón de cariño de parte de la gente, a mis amigas, 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 a mis amigas.